Ahora jóvenes vamos a ver cómo podemos instalar un programa en la computadora. En este caso les he enviado un archivo que es por WhatsApp. El archivo es un archivo compreso, así que lo vamos a descargar. Hacemos un clic y vamos descargándolo. No es un programa muy grande, así que no debería tomar mucho tiempo en descargarlo. Aquí me dice el espacio de programa que permite escribir y dibujar en la pantalla de Windows. Es un archivo compreso .zip, lo que implica que debe descomprimirlo para instalarlo en su computadora que tiene Windows. No sirve para otro sistema operativo. Entonces en este momento está empezando a descargarlo. La velocidad de descarga depende del ancho de banda, de la velocidad de internet que tenga. En algunos va a descargar muy rápido, en otros tardará un poquito. Ahorita me está tardo un poco porque obviamente estamos trabajando con Wi-Fi y como ya le he dicho, últimamente el internet no está tan rápido como suele estar en algunos momentos. Así que esperemos que descarguen. Una vez que descargue el archivo, debería aparecer en la carpeta de descarga. En mi caso va a aparecer en esta carpeta, pero en el caso de ustedes va a aparecer en esta carpeta de descarga porque normalmente los navegadores por defecto allí lo colocan en esa carpeta. En mi caso yo lo he configurado para que aparezca en esta carpeta. Y de hecho ya está descargado. Entonces, ¿cómo descomprime un archivo? Para descomprimir un archivo lo puede hacer directamente utilizando un utilitario de Windows que permite descomprimir y la otra ocupando software de terceros se llama. ¿Como cuál? Winzip, WinRAR, 7zip o cualquier otro. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo instalado 7zip. 7zip. Entonces voy a utilizar ese programa. Clic derecho. Vengo a 7zip. Pueden buscarlo y también instalarlo de la misma manera. Muy similar. Y le digo que me extraiga en Point2Fix. O si no, le digo extraer aquí. Dependiendo. Entonces, si le digo extraer aquí, me va a extraer y me va a colocar dentro de una carpeta. Entonces, voy a buscar donde se encuentra Point2Fix. Bien, actualizo, actualizo esto y me dice que aquí está el archivo Point2Fix. Mire. Allí está. Es con el mismo nombre con el que lo genera. Entro allí adentro y allí adentro hay un archivo que dice leer primero. Así que tal como dice ahí leer primero, tengo que leer eso. Lo que dice ahí, porque es la guía de instalación. Un error común es no leer primero. ¿Está mal acuerdo? Entonces, obviamente que no va a poder instalar el software o va a tener alguna dificultad. Y simplemente tengo que seguir al pie la letra, la receta. Dice ejecutar el archivo setup.tofix.exe. Entonces lo ejecuto así. Este es el archivo y hago doble clic. Espero un ratito. Me dice, ¿Quieres permitir que esta aplicación de un anunciante desconocido haga cambios en el dispositivo? Le digo que sí, porque cada vez que se instala me pregunta lo mismo. Luego, esto me está diciendo en puro alemán. Me está siguiendo. Entonces dice, hace clic en el botón Waiter. Dice, ¿Qué significa? Siguiente, las veces que lo solicite. Entonces, ¿Qué tengo que decirle? Waiter o Waiter. Sí. De vuelta me dice, mire, lo voy a instalar en esta dirección. ¿Qué le digo? Sí. Bien. Y luego me dice, mire, no. ¿Quiere realmente que se instale en ese lugar? Sí, le digo, no. Listo. Y luego me dice, mire, va a tener el nombre Point2Fix. ¿Qué le digo? Waiter. De vuelta. Me dice, va a aparecer un icono en el escritorio. Y además de eso, va a agregarse algunos, bueno, dice, algunas características. Le digo, sí, está bien. Waiter. Y mire, después me dice, Installer. Mira que me dice, hacer clic en el botón Installer. ¿Qué significa? Instalar. Entonces, le he dicho, todo aceptado. Así que ahora, proceda. Le digo. Entonces, mire, es tan rápido. Y él ya no más me lo coloca. Ahora me dice, quiere que empiece a trabajar con Point2Fix ya no más. Entonces, en este caso le digo, Fertigilze. Simplemente le digo, finalizar. No lo activo todavía. ¿Por qué? Porque necesito hacer algunos ajustes. ¿Está de acuerdo? Así que le doy a aceptar. Y sigo bajando para abajo. Y me dice, cambiar el idioma de alemán a español. Ahora me dice así, copiar el archivo Point2FixTranslation.ini en la carpeta donde se instaló la aplicación. Generalmente, me dice así, ¿no? El programa está en Program 5 x86 Point2Fix. Así que, con Windows E, abro el navegador. Voy a la unidad C. Voy donde dice, archivo de programa x86. Y por ahí debe decir Point2Fix. En algún lugar. Aquí está. ¿Está de acuerdo? Aquí está. Y obviamente, en esta carpeta de aquí, dice, ¿no? Debo copiar el archivo. Dice, ¿no? Hacer clic derecho sobre el icono del escritorio para ver la carpeta. Me dice, ¿no? Hacer clic en la opción abrir ubicación del archivo. Mira, hay varias maneras, ¿no? Y luego pegar el archivo en la carpeta de aplicación con Control-V. Entonces, voy a mi carpeta que está aquí. El Translation. Clic derecho. Copiamos. Voy a la carpeta. Clic derecho. Y lo pego. Cuando se instala por primera vez, generalmente no pregunta reemplazar. Cuando ya he instalado alguna ocasión, le pide que reemplace el archivo. Porque ese archivo generalmente no se borra durante la desinstalación de un software. Entonces, ya lo hemos instalado. Le decimos continuar. Listo. Ahora, jóvenes, seguimos leyendo. ¿Qué dice? Dice, cerrar el explorador de archivos y ejecutar la aplicación. Entonces, cerramos este programa porque ya no lo necesitamos. ¿Sí? Este también lo podríamos cerrar, pero no. Voy a minimizar todo. Y fíjese que ahora debería estar por ahí el Point to Fix. En algún lugar. Busquémosle, busquémosle, Point to Fix, Point to Fix. Si no hay, si no hay aquí en el escritorio Point to Fix, entonces vengo por aquí, ¿sí? Y busco por aquí Point to Fix. Por aquí debe estar. Y si no hubiera. Wow. Si no hubiera, buscamos por aquí. Point to Fix. Miren, ahí está. Entonces, puedo hacer clic derecho aquí. Y le digo, anclar en la barra de tareas. Anclar al inicio. ¿Sí? En este caso, yo lo anclo en la barra de tareas. Y me lo anclo aquí. Y de aquí agarro, lo jalo hasta aquí. Entonces, el programa siempre va a estar disponible aquí. De todos modos, aquí había este programa también. Nada más creo que no lo hemos podido ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, hacemos clic. Y ahora vamos a ver de que el programa está en español. Dice finalizar. Si no, me mostraría en alemán. Bueno, jóvenes. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente elijo un color o una flechita. Y podría yo apuntar. Podría yo escribir un texto. Dice, ¿no? Entonces, coloca ahí, ¿no? Programa. A ver, vamos a hacer bien un clic. Y colocamos, ¿no? Programa. Para. Programa. Para. Escribir. Vamos a escribir. Código. Ensamblador. Vendría un marquicito. Listo. Moveremos esto. A ver, un poquito más. Ahí está, ¿no? Bien. Entonces, nosotros podemos, inclusive, con él, grabar este contenido. ¿Cómo lo grabamos? Haciendo clic en el botón guardar. Le decimos grabar, captura de la pantalla como. Y buscamos nuestra carpeta de práctica. Nuestra carpeta de práctica de Windows. Corresponde al grupo H. Y donde dice práctica de Windows. Colocamos este, ¿no? Uso del programa. Coin. To. Fix. Y guardamos. Entonces, jóvenes. Con eso han aprendido a. Descargar un archivo .zip. Descomprimirlo. Instalarlo. Y hacer un pequeño. Uso del programa. Incluyendo su traslación. Entonces, finalizamos esto. Y con eso. Hemos terminado. De poder aprender esa parte. Ahora. Hemos terminado. Hemos terminado.